Puerto Lilian Antonella Montes Silva Con tan solo 18 años de edad 18 años Medidas 88, 66, 88 Chicos tranquilos, no estén silbando así Pueden silbar, está bien Pueden silbar o no Bien, ahí es la señorita Lilian Antonella Ha autorizado que pueden silbar Su hobby es cantar, leer, escuchar música Estudia la carrera de administración en la universidad privada San Pedro También le gusta mucho el volei Y también quiere culminar su carrera y formar su propia empresa Adelante, el novio Tienes que preguntarle algo fácil, ¿eh? Muy bien Muy bien, la pregunta es la siguiente ¿Qué opinión tienes sobre la violencia sexual infantil? Considero que es un problema que se está dando sobre todo en el hogar ¿No? Que incluso nuestros propios padres son los abusadores Y este... Recomiendo que los padres puedan tener mucho más comunicación con sus hijos Afecto Para que así puedan ser evitados excedentes Gracias Muy bien Siguiente Muchísimas gracias